Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Hacia dónde te diriges el día de hoy? Hacia Barbosa. Hacia Barbosa. Bueno, en este mes de agosto de las cometas, ¿sabes qué se debe tener en cuenta para preparar un viaje seguro? Sí, claro que sí. Yo considero que todos los conductores deben tener claro y en cuenta el tema del exceso de velocidad, el no manejar, pues, al haber consumido bebidas embriagantes, tener todo el kit de seguridad al día, lo que es el extintor y, bueno, pues, todo el tema de los botiquines. Y, pues, considero que el tener cuidado, el de pronto no cruzar las dobles líneas, todo esto, pues, para evitar también accidentes de tránsito que, pues, perjudican también a las personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Si vas a salir a disfrutar en familia durante este mes de las cometas, ten en cuenta que las cometas son como los vehículos, deben tener una preparación adecuada para que en el momento que vayas a usarlos no se te vayan a presentar ningún tipo de inconvenientes. Colombia, potencia de la vida.